Oye, ¿eres un empresario de negocio? ¿Sabías que el año pasado probablemente sobrepagaste tus impuestos por aproximadamente $2,500 a $5,000 dólares al mes? Y probablemente si no haces nada de inmediato este año vas a hacer exactamente lo mismo. Y estoy aquí para que en realidad no solo para hacerte ver, sino para que verdaderamente no te vuelva a pasar. La mayoría de los contadores públicos desafortunadamente todavía no conocen el Código Tributario Federal en la área de negocios pequeños. Y especialmente hoy con la nueva regulación conocida como Tax Cuts and Job Creation Act. Este es un pacto, una nueva regulación que crearon el año pasado y entró en vigor inclusive en el 2017. Yo por supuesto en el 2018 fue el primer año que verdaderamente le pudimos sacar el máximo provecho. Un ejemplo, hoy tuve una conversación, una llamada de estrategia con un amigo, con un empresario y le hice un estimado aproximadamente. Y verdaderamente lo que me doy cuenta es que la mayoría de los empresarios no saben lo que pueden deducir. Y por ende en mi libro, lo que el IRS no quiere que sepas, que es un libro con 301 deducciones para pequeños negocios. Y en realidad para cualquier negocio. Y en realidad no solo son 301 deducciones, son miles de deducciones. Pero desafortunadamente el empresario, los contadores, ni siquiera le dicen 10 a sus clientes. O cómo organizarse para poder deducir y pagar 1,000, 2,000, 100,000, 200,000 dólares menos impuestos. Cuantí menos algo como una estrategia avanzada para verdaderamente poderte ahorrar en una sola estrategia 20,000, 30,000 dólares. Hoy, esta mañana hice un video con la primera estrategia, con la primera deducción que es la deducción en casa. Hoy, en este momento voy a hablar de la deducción que puede representar el vehículo, el transporte. Y la gente no se da cuenta que por cada dos millas que tú manejas, estás recibiendo un dólar de regreso en tu bolsillo. Esa es una de las pequeñas, voy a decir, deducciones y a la misma vez reembolsos que vas a poner de regreso en tu bolsillo. También un ejemplo, el mismo amigo, el mismo cliente, compró una Tundra que le costó aproximadamente 65,000 dólares. Y en el momento, si tú compraste el año pasado una Tundra, hay lo que se llama un bonus de deducción. Quiere decir que puedes deducir el 50% de inmediato de ese vehículo. Quiere decir que te pudiste poner aproximadamente 37,000 dólares de deducción de inmediato que se convierten en casi 20,000 dólares de taxes de regreso en tu bolsillo. Estamos hablando de una deducción tan grande, pero la mayoría de la gente no están conscientes. Así que esta es la deducción número dos para esas personas, empresarios, que verdaderamente se están preguntando. Oye, Henry, ¿cuáles son las deducciones que puedo deducir? Te digo, yo en mi libro, lo que el IRS no quiere que sepa, si tú puedes ir a Amazon a buscar el libro y lo vas a encontrar ahí. Ahí tengo solo 301 deducciones, verdaderamente son miles. Pero como te dije, la mayoría ni siquiera le dicen a sus clientes 20 o 30, cuánto y menos 301 deducciones. Y por supuesto, iba a poner 401 deducciones, pero dije, no, ¿para qué? ¿Sabes qué? 301 es suficiente. Y aunque hay más, yo estoy aquí para decirte que todos los días voy a estar haciendo por lo menos dos videos que voy a estar diciéndote las deducciones que tú puedes hacer. Y voy a comenzar con las más simples, las deducciones más comunes, las deducciones que creo que la mayoría de los contadores deberían de saber, como sea. Y después, a la medida que vamos pasando, voy a seguir dándote estrategias que son las perlas, son los nuggets que verdaderamente te ahorran miles y miles de dólares en una sola estrategia. Así es que amigos, acuérdate, la deducción de tu vehículo, la deducción del transporte, es una deducción poderosísima, es grande. Si la sabes verdaderamente codificar, si la sabes verdaderamente hacer, si la verdaderamente sabes manejar, vas a poder definitivamente poner muchísimo dinero de regreso en tu bolsillo. Amigos, Henry Aldana, abrigo la esperanza de verte en el próximo video. Chao. Hasta pronto.